Buenos días, estamos aquí en este maravilloso vestíbulo del Instituto de Patrimonio Cultural de España... ...y estamos celebrando la Semana de la Ciencia... ...que ya sabéis que es una iniciativa de la Comunidad de Madrid... ...que se celebra entre los días 2 y 15 de noviembre... ...durante estos días vamos a hacer una serie de vídeos que seguro que os van a encantar... ...para explicaros la relación que existe entre las ciencias experimentales y la biología... ...entonces queremos explicaros el patrimonio y la biología, qué relación tienen entre ellos... ...y para esto vamos a contar con una persona que es el biólogo, uno de los biólogos del Instituto... ...que se llama Alex Gastañaga, buenos días Alex... Buenos días, María. Les he contado a los espectadores la relación que existe, que es lo que les vamos a contar... ...entre la biología y el patrimonio cultural, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues al fin y al cabo la relación entre dos disciplinas aparentemente tan distantes es fundamental... ...los bienes culturales se encuentran en el entorno que les rodea y por lo tanto están expuestos... ...a todas esas circunstancias del entorno que pueden afectarles, como la humedad y la temperatura... ...y dentro de esos factores también encontramos los agentes biológicos... ...que pueden ir desde los microorganismos, los insectos, los animales o las plantas... ...de hecho hay una palabra que sirve para definir todos los daños generados por todos esos agentes biológicos... ...el biodeterioro, que a partir de ahora en este vídeo y en los siguientes será el hilo conductor de los vídeos. Vamos a ver unos ejemplos, pero antes de nada ponte los guantes. Venga, genial, muchas gracias. Pues resulta cuando... Un momento, ¿por qué nos ponemos los guantes? Pues por dos factores principalmente, por un lado cuando tenemos sospecha de que pueda haber microorganismos... ...lo principal es la seguridad y por eso los guantes, pero también para los bienes culturales. Al final en nuestras manos podemos tener restos de sudor, grasa o hidroalcohol... ...que tanto se utiliza en los últimos meses y al final para que todos esos restos no se dejen sobre los bienes culturales... ...los guantes resultan fundamentales. O sea que ahora ya podríamos tocar los bienes culturales. Efectivamente, con toda seguridad para nosotros y para los viernes. ¿Y qué es lo que tienes aquí? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de un ataque microbiológico y otro de un ataque por insectos. Ah, mira. Este libro de Andrea Alciato es del siglo XVII, de 1600 y pico... ...y como se puede ver en todo este borde, ese cúmulo de pulverulento, eso es fruto de la actividad microbiológica. Se ve muy bien la diferencia de color, efectivamente. Por aquí, todas estas pigmentaciones, se ve que el libro se mojó por la parte de abajo y esa humedad supuso el crecimiento de los microorganismos. Los microorganismos, debido a sus actividades metabólicas, generan estas pigmentaciones que ya se quedan dentro de los libros, ya pues para siempre, como un signo más de esa historia material de los libros. Aquí puede verse perfectamente. Pero luego también tenemos los insectos. Aquí tenemos un libro, que también es del siglo XVII, y si lo abrimos un momento, podemos ver todas las galerías que se ven por aquí, que son generados por insectos xilófagos. Ah, o sea que cuando yo veo una galería, ya me está indicando que ahí hay o ha habido una actividad biológica. Efectivamente, y aunque parezcan dos materiales tan distantes, la madera y el papel, en realidad el componente de ambas es la celulosa. Los insectos xilófagos se alimentan de dicha celulosa y lo que afecta a este libro, lo que genera estas galerías, es la carcoma, igual que en los muebles de nuestra casa o cualquier elemento de madera. Entonces, una cosa, cuando entra una obra que tiene este tipo de signos o de evidencia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace una vez que entra esta obra? ¿Qué hacemos? Pues lo fundamental, nada más entrar en una obra de este tipo, en una institución como el Instituto, en un archivo o en un museo, es aislarlas. ¿A qué te refieres? Efectivamente, aquí en el IFCE tenemos una sala de cuarentena, que también es una palabra muy en boga en los últimos meses, y entonces estos bienes, según entran al instituto, pasan a esa sala de cuarentena, hasta que se revisen minuciosamente para analizar si puede tener un ataque biológico activo o no, porque introducir un ataque biológico en una institución puede suponer que eso se difunda por otros bienes que generen una contaminación cruzada. O sea, el término cuarentena, me imagino que se refiere a esos días, como siempre se ha hecho cuando en un barco se ha sido la cuarentena, que son los días que transcurren en esa sala de... Efectivamente, de la que viene la obra, entra ahí, se aclimata y entonces luego entramos los técnicos y analizamos detenidamente el estado de conservación y la posible presencia de agentes biológicos y si los hubiera, si el ataque se encuentra activo o no. Y luego, ¿qué tipo de biodeterioro hay? ¿Qué es lo que haces? Una vez que ya sabes que está eso... Efectivamente, pues pasamos a hacer los análisis de laboratorio en la sección de biodeterioro de aquí, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Tenemos por un lado los análisis efectuados para microorganismos y por otro para la identificación de insectos. O sea, que tomas unas muestras. Efectivamente. Se toman muestras, lo que pasa es que de manera muy distinta. En el caso de los microorganismos tenemos estos hisopos, que son muy parecidos o relativamente parecidos a los que ahora están... Ah, claro, los que se hacen la nariz para hacer la PCR. Entonces, estos suelen ser estériles, este que estamos utilizando obviamente no, porque es para la muestra, pero se saca, es como una especie de bastoncillo, y esto se frotaría sobre la superficie. Y esta muestra es la que después se llevaría al laboratorio. Ah, qué bueno. Una vez en el laboratorio, pasamos a la fase de cultivos. Esta torunda es estéril, disuelta con solución salina, se frota y se pone en cultivo en distintos medios. Cada medio tiene una composición distinta. Cuando hablas de medio, quiere decir que es una película que tendrá algún tipo de sustancia, que es lo que come, digamos, de lo que se alimenta. Al final, diciéndolo sencillamente, no deja de ser una gelatina, como la que podemos consumir nosotros, pero con nutrientes específicos para cada tipo de microorganismo. Ah, o sea, que por cada... o sea, según lo que tú quieras detectar o que quieras identificar, vas utilizando un nutriente distinto, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cada medio tiene una composición distinta y sirve para la identificación de hongos, de bacterias o para identificar aquel microorganismo del que sospechamos que puede haber presencia en el bien cultural. Y para hacer estos cultivos, ¿hay que hacer algo? O sea, ¿yo los dejo encima de una mesa al sol o cómo...? Hay que darles a los microorganismos, son muy caprichosos y hay que darles todo lo que necesitan. Entonces, les damos nutrientes y les damos calor. Una vez efectuados los cultivos, se pasan a la estufa, se incuban a 28 grados y se va haciendo un conteo durante los días siguientes para identificar el número de colonias y el tipo de colonias. Esto nos ayuda a saber qué microorganismo crece y en qué cantidad. Y luego también, aparte de los microorganismos, has hablado también de los insectos, ¿no? ¿Cómo haces con los insectos en este caso? Efectivamente, pues aquí el libro este que hemos visto, generalmente en los libros, también en la madera, se desprende un polvillo que se suele conocer como serrín, aunque realmente, según la definición de la RAE, el serrín es el producto del aserrado de la madera. En este caso, no es conveniente llamarlo serrín, sino más bien material particulado, porque la composición de ese polvo que se desprende son las excretas de los insectos. O sea, que ojo, cuando veamos serrín debajo de los muebles, esto quiere decir, entiendo yo, ¿no, Ale?, que algo está pasando en ese mueble y habrá que estar precavidos de que pueda haber una actividad biológica. Efectivamente, es muy probable que haya algún insecto silófago, como por ejemplo las carcomas, aunque hay muchas más, como por ejemplo las termitas, o en el caso de los libros también los pececillos de plata, hay muchos tipos de insectos, pero en el caso de las carcomas, fruto del metabolismo, se generan unas excretas, unos excrementos, que son lo que compone ese serrín tan característico de los ataques de carcoma. ¿Y podemos ver algún ejemplo? Efectivamente, cuando viene una pieza como esta, recogemos ese serrín o esos fragmentos particulados o fragmentos de papel, como los que se pueden ver en esta placa, y una vez recogida la muestra, pasamos al microscopio estereoscópico y ahí analizamos. ¿Qué te parece que si les enseñamos a los espectadores un poquito de microscopio? Vamos, perfecto. Seguro que les gusta. Vamos. ¿Cogemos esa placa o no? ¿O no hace falta? Pues venga, vamos a ver. Aunque esta placa no es la que vamos a ver ahora, pero en general la placa consistiría en la toma de muestras y se pasaría al microscopio estereoscópico, como el que podéis ver aquí. ¿Esto tiene muchos aumentos? Este no tiene tantos, este es una lupa, algo más fuerte que una lupa, pero después tendríamos el microscopio óptico, que ya sería para ver con muchos más aumentos, y ya si queremos unas dimensiones mucho menores tendríamos el microscopio electrónico. O sea, que con un microscopio de los de juguete, como uno que me echaron los resbios cuando era pequeña, se podrían ver los insectos también, ¿no? En el caso de los insectos, efectivamente. En el caso de los insectos no habría ningún problema porque al final los insectos, a simple vista, aunque sean muy pequeños, podemos llegar a verlos. Con el microscopio nos ayudaría a aumentar esa visión y a detectar detalles que nos ayuden a identificar cuál es el insecto que aparece en la muestra tomada. ¿Y este que tenemos aquí en la pantalla qué es? Pues estas son las famosas carcomas que todos conocemos, exactamente es un anovido, un anovium punctatum, el punctatum se debe a los puntos que se pueden ver a lo largo de su cuerpo. O sea, que este es el que, por ejemplo, cuando tenemos un mueble que ha parecido cerril, normalmente suele ser la carcoma. Efectivamente, esta es una de las más comunes, aunque hay varios tipos dentro de este gran grupo que comúnmente se conoce como cárcoma, hay varios tipos, pero este es uno de los más habituales. Y este sería, digamos, para que la gente no se entienda, un escarabajo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más tipos de insectos podemos encontrar? Pues desde termitas, el pececillo de plata, lepidópteros, que esos ya serían más del ámbito de los textiles y una gran diversidad que depende también de cada país y de la ecología de cada país. Y otra de las pautas también muy importantes de estos análisis de muestra ya no es solo identificar el especimen que genera el daño, sino que todo este material particulado, que son esas excretas que antes hemos indicado, la forma y el color de las mismas nos ayuda a identificar si se trata de un ataque activo o no, más reciente o más antiguo. O sea, igual que cuando vamos a un entorno natural y efectivamente por los excrementos podemos saber qué animal ha pasado en ese camino. Efectivamente. Yo siempre digo que el biodeterioro nos habla, lo que pasa es que hay que saber escucharlo, ¿no? Entonces es mucha la información que se puede sacar de estos análisis, ya no solo del ataque que sufren, sino de la historia material de estos bienes culturales. Ojo, pues Alex, me ha encantado todo lo que nos has contado, espero que también a los espectadores os haya gustado y bueno, pues yo ahora le voy a pasar el relevo a Alex para el próximo vídeo, que nos va a contar de más cosas interesantes que esperemos que sigáis disfrutando como lo habéis disfrutado hoy. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!